El presente gobierno no solo tiene que lidiar con los desafíos de la inseguridad, el desempleo y la sequía en el campo. En los últimos días saltó un nuevo frente con líderes del mismo partido nacional, descontentos con el actual mandatario, que se resiste a entregarles un buen pedazo del pastel del Estado. Y estas incomodidades se dan como un fenómeno natural en la base que esperaba que la administración pública le resolviera su problema personal, y no se puede hacer eso, y en la dirigencia cuyo liderazgo se ha fundamentado en el reparto de posiciones, en las canonjías, en las prebendas, en la dispensa de favores. Este analista político conoce muy bien a ese sector del partido nacional que según informes en poder de Telenoticias, ya hicieron dos o tres reuniones en Tegucigalpa para conspirar contra las líneas generales y específicas del actual gobierno. Esto es a nivel de rumores todavía, han dicho nombres, no los voy a repetir porque no me consta, no estuve en esa reunión presente, pero si lo hacen es una lástima, y no le quepa la menor duda que si lo hacen para conspirar en contra de un gobierno que está tratando de hacer lo mejor para sacar adelante este país, su propio partido lo va a castigar en su momento. También Telenoticias conoció que en una reunión con los 48 diputados del ala nacionalista, el propio presidente Juan Orlando Hernández, les dijo a todos, entre ellos algunos promotores de la conspiración, que el que atentara contra el partido nacional ahora hecho gobierno, que se atuviera las consecuencias porque él personalmente sacudiría el palo de esos malos cachurecos. Pero hay algo mucho más delicado que conspirar contra el gobierno, o mejor dicho, contra el presidente de la república, y es que se dice que un grupo del partido nacional, en los que están algunos diputados, estarían molestos por las últimas acciones que se han emprendido en contra del crimen organizado y la narcoactividad. Se menciona a un grupo de dirigentes del partido nacional, entre 15 y 20 personas, que estarían molestos, muy molestos, porque no les permiten saborear las mieles del poder, como ha sucedido en gobiernos anteriores, y aquí aparecen 3 o 5 de ellos, que supuestamente se oponen a las más frescas acciones para atacar a los varones de la droga, que mueven los hilos de la narcoactividad en el país. Esto sería una acción muy reprochable por parte de aquellos que quieran, en nombre del partido, favorecer personas vinculadas a sectores oscuros de la sociedad. Ahora que se conocen estos movimientos a lo interno del mismo partido nacional, no resulta extraño que el presidente Hernández, en una actividad allá en tierra adentro, sentenció que no retrocedería en la lucha contra el crimen organizado ni la narcoactividad, así tengan padrinos, fuera o dentro de casa.